El Moreno, bueno, está Aníbal, Aníbal Asés, un muchacho bueno que yo lo aprecio. Él vio conveniente la lista, yo no quise entorpecer la lista en ningún momento, no quise hablar nada ni por qué no me pusieron y decir no, que son todos malos, porque yo el único bueno soy yo. Respeté lo que ellos pensaron, pensaron que era lo mejor. Señor, yo no quise forzar ninguna situación, lo que sí, lo que sí, voy a dejar bien en claro, que los vecinos morenos tengan claro que el partido FEI, mientras que yo lo represente el Moreno como el presidente del partido FEI, secretario de la Organización de la Provincia de Buenos Aires, yo voy a denunciar cualquier acto de corrupción, sea de donde sea, porque acá no es que son corruptos malos los otros y nosotros somos corruptos buenos los nuestros, no, la corrupción es corrupción, no tiene partido político. Donde yo vea un acto que a mí realmente me sospeche cosas que no tiene por qué sufrir el vecino de Moreno, soy el primero que voy a estar hablando. Yo no necesito una chapa para seguir trabajando para el vecino de Moreno y para ningún vecino de la Provincia de Buenos Aires como lo vengo haciendo hace años. Hoy justamente acabo de cerrar un acuerdo con un comedor de Merlo donde yo le voy a donar el pan todos los días y así dono muchos panes, muchos comedores. La profesión de toda la vida en Moreno. Y yo, mi negocio es ese, ser panadero. La política es una pasión y la llevo adelante como eso, una pasión y con responsabilidad. Y siempre pensando en lo demás. Nosotros tenemos un diputado nacional que es Pablo Anzaloni, que es del interior, que es de Colón. Tenemos el intendente, voy a repetir, de San Pedro, un excelente compañero. Tenemos diputados provinciales, tenemos varios concejales, un montón de lados. No, somos parte, no quepa ningún lado. Y vamos a seguir trabajando para mejorar, para que esto mejore. ¿Cómo sigue Fe después de Momo Venega? Es un trabajo muy difícil, es un espacio muy difícil de llenar. Es un espacio enorme, muy difícil de llenar. Creo que lo podemos trabajar y siguiendo el pensamiento del compañero Momo y la gente que está realmente a la altura de las circunstancias. Y nosotros, bueno, esperemos que Dios nos ayude y estar en esa altura que el Momo siempre nos pidió que estuviéramos, ¿no es cierto?, para trabajar. Mi corazón va a ser siempre peronista, siempre, siempre peronista. Más allá de quien esté, porque acá no pasa la solución por el peronismo, radicalismo, cambiemos, el PRO. Pasa la solución por buenos ciudadanos, buenos argentinos, argentinos nacidos de buena leche. Acá no pasa, trabajado no pasa, digamos, porque si es peronista, radical. Yo creo que el país tiene una gran historia y que esa historia nos marca una tendencia que hay que revertirla.